Dieciocho kilates Voy, 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 nunca pensé que yo podía olvidarte Voy más que nunca, seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo el romántico artista El que una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Baby, don't come back to me I'm sorry pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby, don't come back to me I'm sorry pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Voy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo un romántico artista Y una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Nunca pensé que ya Fue la dueña de mi tristeza Porque era tan vía Pero destruyó toda mi existencia Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche Dije voy a salir Y llegué a una discoteca De fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a choquear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y estaba con él Hay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma caducción Y con la misma caducción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía, qué ironía Ser artista Qué ironía en este mundo Cuando te engañas Sientes un dolor profundo Y con la misma caducción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría Fuera la doña de mi tristeza Música Eran las diez de la noche Y no podía dormir Tomé la llave del coche Dije voy a salir Llegué a una discoteca De fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a choquear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé Con qué me iba a encontrar Era mi novia Y estaba con él Era mi novia Que me era infiel Era mi novia Y estaba con él Ay qué mujer tan cruel Y con la misma caducción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría Nunca pensé que iría Era la dueña de mi tristeza Y con la misma canción Lo agarró Lo besó En la pista que de yo Aún topando lentamente Toda su postinación Por tanto que la quise Tanto que la adoré yo Para que ella vuelva a la contención Con la misma canción Esa misma canción Que en un momento de amor Mi corazón le escribió Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Oh no, 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 no Me da vergüenza observarme Y mirarme a la cara Porque si supuestamente Tú no has hecho nada Da la cara Y acepta que conmigo fuiste mala Que por otro la noche Tú me cambiabas Pero yo le doy Gracias a Dios que te olvidé Yo te olvidé Y tu recuerdo de mi mente Lo borré Otra mujer llegó a mi vida Y te lo juro Y corazón feliz Baby Las cenizas Dijeron goodbye Pero eso para ti Tu más surprise Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás se imagina sin bye bye Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Oh no, 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 no No sé cómo yo me enamoré de ti Si tu amor por mí no era intenso Yo que tanto sufría Y se puede encontrar Las veces que contigo Sonreí de cierto modo Tú nunca preciaste este amor Baby Sé que él te amará Sé que él te amará como yo Baby Las cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti Tu más surprise Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás se imagina sin bye bye Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Oh no, 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 no Quintan Quintan Las cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti fue una surprise Porque sabías que él te amaba Que por ti mi vida daba Jamás se imagina sin bye bye Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Te di La vida en cada abrazo Creí Que eran firmes nuestros lazos De ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés No hay después Que será de ti Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Me das La espalda con desprecio Te vas Pero lloras en silencio Yo te conozco bien Jamás seré un recuerdo para ti Deja ya de fingir Que será de ti Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos En dos minutos me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Te estaré esperando No me importa Cuando bajaras A ver la realidad Solo hay una verdad Que será de ti Que será de ti Dime si podrás Sacarte de mi amor Que será de ti Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos Me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Soy dueña de tus días No te engañes vida Ya volverás a arrepentir Ya volverás a arrepentir Ya volverás a arrepentir Para acariciarte Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Nena, eres la luz de mis ojos Quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte, mujer, de placeres Para sentirte y entregarme Nena, eres la luz de mis ojos Quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte, mujer, de placeres Para sentirte y entregarme No puedo olvidar Los momentos brechos que pudimos pasar Nena, no puedo esperar En el momento que te quiero abrazar No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Ya conoces este ritmo Claro Quilates Sé que me extrañas y me deseas Cuando no hablo contigo Te desesperas Yo me desespero Al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas Cuando no hablo contigo No te desesperas Yo me desespero Al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte Expresarte lo que siento No te saco de acá adentro No puedo olvidarte No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Has sufrido tanto He vivido engaños Mi amor está llorando Necesito tenerte a mi lado Tú has sufrido tanto He vivido engaños Mi amor está llorando Necesito tenerte a mi lado No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Mi amor Ay dime qué será Lo que de ti me vuelve loco No puedo más Si no me puedo controlar Dime qué tendrás Que cuando te miro Me asombro Dime mujer Yo por qué estoy sufriendo Será tu forma de bailar De lento O la manera que meneas Todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Será tu forma de bailar De lento O la manera que meneas Todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Enséñame cómo eras tú Acérquete y apágame la luz Hazme lo que a mí me domina Haz que de este juego me rinda Perréame, morena, tócame Deja el titubeo Sabes cómo calentarme Hazme lo que a mí me domina Haz que de este juego me rinda Vente Yo sé que tú buscas un acto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Y revienta El que te lleva pa' la esquina Y que mi música sientas Vente Yo sé que tú buscas un acto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Y revienta El que te lleva pa' la esquina Y que mi música sientas Será tu forma de bailar regalento O la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Será tu forma de bailar regalento O la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Quilates Quilates Yo quiero saber Lo que me enloquece Lo que me hace vibrar Lo que tumba mi mente Mami Yo quiero saber Vente Yo sé que tú buscas un acto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Y revienta El que te lleva pa' la esquina Y que mi música sientas Vente Yo sé que tú buscas un acto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Y revienta El que te lleva pa' la esquina Y que mi música sientas Será tu forma de bailar regalento O la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Será tu forma de bailar regalento O la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Sigo buscando el motivo de mi locura por ti Oh please baby Será tu forma de bailar regalento O la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Dime que me estoy muriendo Será tu forma de bailar regalento O la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Vivo perdido en dos amores Estoy enamorado de ti Pero de ella también Es una confusión en mi alma Y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella Quiero estar contigo Y cuando estoy contigo Quiero que sepas que yo a ella Nunca la olvido Estoy enamorado de ti Pero de ella también Es una confusión en mi alma Y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella Quiero estar contigo Y cuando estoy contigo Quiero que sepas que yo a ella Nunca la olvido Dime cómo hacer Para olvidar su amor No te sientes bien Pero es mi corazón No te negaré A ti Cuanto te amo Pero yo sin ese ser Te juro que la extraño Estoy enamorado de ti Pero de ella también Pero de ella también Es una confusión en mi alma Es una confusión en mi alma Y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella Quiero estar contigo Y cuando estoy contigo Quiero que sepas que yo a ella Nunca la olvido Tengo pasando Y mi mente poco a poco Y mi mente poco a poco se está enredando No sabes que cuando estoy con ella No sabes que cuando estoy con ella No sabes que cuando estoy con ella Quiero estar contigo Quiero que sepas que yo a ella Quiero que sepas que yo a ella Nunca la olvido Pues él no te conviene Y es que mami tú no te das cuenta De que yo estoy aquí tan cerca Es que mi corazón está sangrando En este abismo Es que no ves que es difícil El mirarte sufriendo Es que tú no te das cuenta Que por ti mami me estoy muriendo Déjame entrar en tu corazón Olvídate ya de él Déjame demostrarte Que puedo amarte también Déjame llorar Pues él no te quiere Para de sufrir Pues él no te conviene Déjame llorar Pues él no te quiere Para de sufrir Pues él no te conviene Ya conoces el terreno Claro Y antes Déjame entregarte Mi amor Y así sentir tu corazón Y déjame entregarte Toda mi pasión Y así llenar tu vida De mi ilusión Y es que te quiero Y contra eso no puedo Si más te pienso Ay, más me desespero Y es que te quiero Ay, baby, yo te quiero Si más te pienso Ay, más me desespero Déjame llorar Déjame llorar Pues él no te quiere Para de sufrir Pues él no te conviene Déjame llorar Pues él no te quiere Para de sufrir Pues él no te conviene Voy, 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 voy Voy, voy, voy Y así llorando Y así llorando Sabes que sin ti No estoy duriendo Y es que te amo Acostituir 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 Gracias por ver el video.